¿Verdad? Estamos a 3200 metros de la tierra 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 completamente, y en cuenta todo lo mismo que ha sido en el desagüe hacia allá, vamos a ver hacia el norte, en el mundo de la tierra hacia el norte, hacia el este, también hacia el sur es la ciudad de Caracha, y hacia el norte también y bueno, la situación está un poco compleja aquí y bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí atrás conocemos otra parte del grupo este es el camino que estamos siguiendo para llegar como se lo mencionó anteriormente el recorrido comenzó hoy el sábado a las 8 y 30 de la mañana aproximadamente a las 7 y 30 y aún no hemos llegado por diversas circunstancias fui a acampar a mitad de montaña porque nos agarró la noche ¡Aguártalo!